El otro día 45 minutos, no ha cambiado el cuento, ¿eh? Pua, y se lo dijo en toda la presa. Mírame, mírame. A esta tarde igual que no saben, espero que no hay ninguna luz, ¿eh? La más chula que puede pillarse a mí, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es tan grande? ¿Qué es tan grande? ¿Qué es tan grande? ¿Qué es tan grande? Sí, sí. ¿Qué es tan grande? Claro, por eso tenéis que comer más, que si no, no podréis ir a jugadores. Enviado, enviado. ¿Una? Dúntale, Manel, ¿cuánto está bien? ¿Eh? Dúntale, ¿cuánto está bien? Mira otro detrás. Mira, Mustafi. Mustafi.